A medida que el Espíritu Santo me lo permita y con el favor del Señor Vamos a estar ministrando bajo el tema Privilegio inigualable Recompensa incomparable Ahorita estaban hablando los jóvenes que estaban aquí al frente Sobre la condición en la cual muchos de ellos se encontraban en un pasado Muchos de nosotros en un pasado nos encontrábamos en una vida de pecado Hay jóvenes que han tenido el privilegio de tener un testimonio intachable Donde nunca se han apartado Donde nunca han conocido lo que es caer, lo que es tropezar Y esos jóvenes se merecen un aplauso Porque se han rendido ante Dios quien es el que los ha sostenido Pero lamentablemente bendito sea el nombre del Señor Hemos habido otros Donde hemos cometido errores bendito sea el nombre de Cristo Que como decían los jóvenes que participaban El enemigo comienza a tratar de angustiar Para empañar los planes que aún Dios sigue teniendo contigo Porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza Y muchas veces el enemigo te hace ver como que tú no mereces la misericordia del Señor Nos hace ver como que no merecemos la misericordia del Señor Y hubo un joven que había hecho algo tan grande Había hecho algo tan horrible en la sociedad Que un grupo de jóvenes, una pandilla Comenzó a darle a aquel joven con piedras Con tubos Porque tomaron la justicia en sus manos Y mientras le daban a aquel hombre, a aquel joven Sin piedad, sin compasión La madre de aquel joven llegó a escena Y miraba como le daban a su hijo Ella veía como ellos sin compasión Le estaban dando tantos golpes Y la madre llorando afligida Comenzó a decir Por favor tengan misericordia de mi hijo Por favor no le den con tanta violencia sin compasión Por favor tengan misericordia de mi hijo Aquella madre, aquel joven que era el líder de la pandilla Se dirigió hacia donde la señora Y le dijo usted sabe que Lo que su hijo ha hecho No merece misericordia Lo que él hizo Lo estamos haciendo así Porque él no merece misericordia Y eso mismo Es lo que hace el enemigo Contigo Y conmigo Que va donde el señor y le dice Lo que él ha hecho Él no merece misericordia De la forma que él Te ha vendido Te ha fallado O te ha negado No merece misericordia Pero algo que a mí me impactó De aquella madre Fue que cuando aquel joven le dijo Él no merece misericordia La madre le dijo Hijo Por eso es que se llama misericordia Porque no se la merece Por eso es que se llama misericordia Porque no se la merece La Biblia dice Señor si tú mirarás a nuestros pecados ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de ti? Si Dios miraría a tus pecados No importa la posición Que tú hayas alcanzado en el ministerio Si Dios miraría a tus pecados pasados O el que tú estás viviendo presente ¿Quién podrá mantenerse en pie delante del que todo lo ve? El salmista David dijo Si Dios miraría a mis pecados ¿Quién podrá mantenerse en pie? Pero hay algo que me impactó de David Y fue que él continuó diciendo Pero en ti hay perdón En ti hay perdón En ti hay perdón Para que seas reverenciado Si hay algo que Dios se deleita Es mostrar su misericordia sobre ti Joven si hay algo que a Dios le da satisfacción Es cuando coge un corazón corrompido Cuando coge una vida Angustiada por el pecado Y la hace una nueva criatura Y yo creo que es un privilegio inigualable Que en vez de tú decir Yo soy esclavo de las tinieblas Que en vez de tú decir Yo soy esclavo del pecado Que en vez de tú decir Satanás tiene mi vida hecha pedazos Yo creo que es un privilegio inigualable Que tú puedas decir De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿Qué dice? He aquí He aquí todas Díselo al diablo He aquí todas Aleluya Pero que pagaremos nosotros A Jehová de todos sus beneficios Para con nosotros Como tú y yo podemos pagarle a Dios De todo lo que Él ha hecho contigo y conmigo De la única manera que nosotros podemos pagarle Oígame Es obedeciendo lo que dice su palabra Porque cuando tú levantas tus manos Para adorarle Es porque Él pone en ti el querer como el hacer Cuando tú puedes estar en pie Es porque Él es que te sostiene Pero de la única forma Que tú puedes pagarle a Dios Todo lo que ha hecho contigo Es cuando tú le dices Señor Sea como sea Yo voy a correr Obedeciendo Tu palabra Hay una característica Que tenemos mayormente Nosotros los jóvenes Y es que a menudo tenemos el deseo De sentirnos útil en algo Ninguno de nosotros los jóvenes Queremos sentirnos inservibles Queremos sentirnos que no componemos Que no hacemos algo No solamente dentro de la obra del Señor Sino en la vida cotidiana Todo joven tiene el anhelo De sentirse útil en algo Y hay algo que nosotros tenemos que entender Que Dios quiere hacerte útil En medio de su obra Y queremos hacernos sentir útil Pero no solamente Queremos sentirnos útil Sino que queremos también sentir la satisfacción Que en aquello en que estamos siendo útil Es algo que es lícito Sentir la satisfacción De que en lo que yo estoy siendo útil Es algo que le agrada a Dios Porque hay muchos jóvenes Que están siendo útiles En muchas cosas Hay muchos jóvenes Que quizás tú puedas estar aquí visitando En este campamento Que tú eres útil Y te sientes útil Al ser un distribuidor de drogas Yo me siento útil Porque yo tengo conexiones Porque yo estoy conectado con los capones Con el combo Y me siento útil Porque yo estoy bien conectado Y estoy dando cosas Para el beneficio de otros Para satisfacción de otros Hay jóvenes Que se sienten útiles Porque ellos pueden promover Fiestas o actividades Donde lo que se desenfrena Es el pecado Donde se desenfrena Es el alcohol El sexo deliberado Y ellos se sienten útiles Pero de que te vale a ti Sentirte útil En algo Que el que te creó Y te formó Y te dio la vida Se avergüenza De lo que tú estás haciendo ¿De qué te vale Tú sentirte útil En algo Que el que te dio la vida Se avergüence de ti? Eso como que no era Que el corillo te acepte Que las amistades te acepten Que el combo Como dicen en Puerto Rico Te acepten Pero que Dios se avergüence En lo que tú estás siendo útil Yo quiero decirte algo Si hay algo Que es preferible Es que tú y yo Seamos útiles En las manos De aquel Que recompensa No como Satanás Lo hace El Señor Lo reprenda Porque Satanás Le paga mal A quien bien Le trabaja Satanás siempre Le paga mal Al final A quien bien Le trabaja Pero Cristo Aleluya Dice la Biblia No nos cansemos De hacer El bien ¿Por qué? Porque al final Si no desmayamos Vamos a recibir Y a cegar Una recompensa Incomparable ¿Cuántos pueden levantar Sus manos? Y adorar el nombre De Cristo Aleluya Vamos allí Al libro de segunda De Timoteo Vaya conmigo Gloria al nombre De Cristo Estoy bien nervioso Pero yo sé Que el Señor Aleluya Aleluya ¿Tú sabes por qué Joven? Porque yo lo que llevo Predicando Son como Como dos años Y medio Y uno se pone Tantas limitaciones Pero el que predicó Aquí el año pasado De la iglesia Del hermano Carlos Guerra Dijo algo Que a mí me impactó Él dijo Hoy soy yo Pero tú no sabes Si el año que viene Puede ser tú Y eso a mí me impactó Me chocó Y jamás yo pensaba Que iba a ser yo El privilegiado Para estar aquí Y yo quiero decirte algo Yo estoy nervioso Yo me siento Quizás incapaz Pero hoy soy yo Pero pronto Vas a ser tú Porque el tiempo Se está acabando Y tú vas a ser útil ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 21 Mire lo que dice Así que Si alguno se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra Me impacta esta palabra Porque dice Así que Si alguno se limpia De estas cosas Mire como dice La Biblia La Biblia No está diciendo Si el Espíritu Santo Te limpia Si el Espíritu Santo Te quita La Biblia Está diciendo Si alguno Se limpia De todas estas cosas Porque cuando yo Le entregué Mi vida a Cristo Yo recuerdo Que yo le decía Al Señor Yo quiero ser útil En tus manos Yo quiero ser útil En tus manos Para tu gloria Y para tu honra Óigame joven Y yo estoy Completamente convencido De que hay jóvenes Que piensan Que hay cosas Que la tiene que hacer El Espíritu Santo Pero yo quiero decirte Que te corresponden A ti Porque cuando yo Le entregué Mi vida a Cristo Yo tenía Las trenzas Por acá abajo Yo tenía Blin blin Plantallas Aretes Yo tenía El flow De todo joven De todo el mundo Que está perdido Sin fe Y sin esperanza Pero Dios Cambia Y Dios Transforma Y cuando yo Le entregué Mi vida a Cristo El Espíritu Santo No entró A mi percha Y comenzó A sacar Lo que a mí Me convenía Lo que a mí Me correspondía Sacar de mi percha Que no le correspondía Que no le agradaba A Dios Se fueron los aménes Cuando yo me convertí Yo no esperé Que el Espíritu Santo Entrara en mi closet Y comenzara A sacar Lo que me Lo que me correspondía A mí Porque eso no lo hace El Espíritu Santo Eso tienes que hacerlo Tú Cuando yo me convertí El Espíritu Santo No fue A mí Al radio Y comenzó A sacar De todo Aquel counter Todos los CD Que yo tenía Los CD Que no le agradaban Al Señor El Espíritu Santo No comenzó A botar La bachata El merengue El Espíritu Santo No comenzó A botar El reggaetón Cristiano Porque en medio De esta carrera Nosotros tenemos Que correr De una forma No como corre El mundo Sino como está Establecida Y fundamentada Por la palabra Y el Espíritu Santo No comenzó A sacar Los CD Que a mí Me correspondía Hacerlo Sino que yo Comencé A quitar Lo que me Correspondía A mí Pero si hay Cosas que le Corresponden Al Espíritu Santo Y no a los Hombres Tampoco Hay cosas Que yo creo Que el Espíritu Santo Tiene la capacidad Que tiene el poder Para cambiar En una vida Que muchas veces El hombre Quiere tratar De cambiar En una vida Cuando le corresponde Al Espíritu Santo Y yo te voy A decir algo Que me estás Escuchando Con toda humildad Y respeto Hay cosas Hay cosas Que Dios Te está pidiendo Que tú Cambies Puedes Tener quizás Un pastorado Puedes Tener quizás Una posición Alta Dentro del Movimiento Y hay Cosas Tengo que ser Bien cuidadoso Con esto Hay Cosas Que quizás Como pastor Como persona Vamos Van a querer Que ustedes Como jóvenes Quiten Y yo creo Y yo sé Que ellos saben Que el Espíritu Santo Obra Como lo ha hecho Con ellos Cuando el pastor O la pastora Joven No te pone A ministrar En ciertos momentos O en momentos Donde ellos Entienden Que tú no estás Corriendo Como debes No pienses Que no es Que tú no eres útil Lo que pasa Es que ellos Tienen que darle Cuentas a Dios Por nosotros Y ellos no pueden Pasarle paños tibios Al pecado Entonces Muchas veces Tú te molestas Muchas veces Tú piensas ¿Por qué los pastores Se paran aquí Muchas veces A darnos palos A nosotros Los jóvenes? No es que quieran Darnos palos Es que lo que quieren Es que tu alma No se pierda Y que tú vayas Para el cielo Pero si yo creo Que lo que yo No puedo cambiar En alguien Por mi autoridad Hay uno Que quizás Tú estás tratando De cambiar A tu esposo A tu hijo A tu esposo Yo no sé A quién Tú estás tratando De metérteles Por dentro Para que acabe De cambiar De una vez Y por todas Yo quiero decirte Algo Lo único Que tú tienes Que decirle Al Señor Atráelo A pos de tus caminos Atráelo En pos de tus caminos Y créame De la forma De la forma correcta Y se habla Por la palabra No pienses Ni sientas Que es que no Te sientes Que no eres útil Lo que pasa Es que para tú Correr en medio De esta carrera Hay que andar Como él anduvo Porque esta es Una obra Donde nosotros Aleluya Hemos sido Educados A no andar Conforme A como Se desea A como corre Este mundo Sino como dice La palabra Que dice El que dice Que permanece En mí Tiene que andar Como él Anduvo Entonces dicen Amén Aleluya Y eso es lo que Dios quiere Que tú seas útil Y hay jóvenes Aquí con los cuales Yo quiero hablar Directamente Y son esos jóvenes Con los que saben Que aunque quizás Tengan muchas debilidades Limitaciones Tú sabes Que en tu corazón Dios tiene Un propósito Específico En tu vida Dios tiene Un trato personal Contigo en tu vida Quizás tú no te sabes Expresar bien Quizás tú no sabes Desenvolverte bien En muchas cosas Pero tú sabes Que él te está tocando Hace tiempo Y que está poniendo Una carga en tu vida La Biblia dice Que él es el que pone El querer Como el hacer En el corazón De los hombres Dios es el que está Poniendo en ti Ese querer Yo tengo Cuando yo tenía 14 años Yo venía siendo Criado en el movimiento Yo soy criado En el movimiento Y yo venía creciendo Y yo era un joven Que no leía mucho La palabra Pero me encantaba Orar Y me pasaba horas Orando 14 años Y levantaba De madrugada Porque ese versículo A mí me ha impactado Siempre Clama a mí Que yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y cada vez Que eso venía A mi mente Yo me tiraba De rodillas Y yo decía Señor Yo no quiero Señor Estar en la iglesia Perdiendo el tiempo Yo quiero Tener experiencias Contigo Yo quiero Conocerte De verdad Yo quiero Dios mío Hablar de que tú Eres un Dios De poder Y cada vez Que yo le decía Eso al Señor Era porque Él estaba poniendo Esa pasión En mi vida 14 años Y yo sé Que tú te vas A identificar Conmigo Joven ¿Por qué? Porque a los 14 años Yo recuerdo Que un día Yo estoy llorando Y mientras yo estoy llorando De madrugada De momento Yo comencé Vino a mi mente Un nombre llamado Eminem Los que saben De acá De Estados Unidos Eminem Es un rapero Bien reconocido Y mientras yo estoy llorando Yo no sabía Quién era Eminem Yo nunca ni había visto A Eminem Pero en la escuela Todo el mundo Hablaba de Eminem Todo el mundo Iba vestido Con la ropa de Eminem Y yo que no sé Pero esa noche Mientras yo estoy orando Vino a mi mente Ese nombre Y yo comencé A orar Señor yo no sé Quién es ese cantante Yo no sé Quién es ese rapero Señor Pero cuando yo siento Esta presencia Cuando yo siento Los ríos De aguavivas Corriendo por todo Mi ser Y yo veo A otros jóvenes Que lo pueden Tener todos Que pueden tener Comodidades Pero cuando yo veo Que ellos no tienen La presencia Del Espíritu Santo Yo me compadezco De ellos Porque de que vale Que tú tengas todo Pero tú no tengas La presencia De Dios En tu vida Óigame joven Y yo comencé A llorar Orando por ese muchacho Llamado Eminem Y comencé A orar Pero de repente Comencé a llorar Con un sentimiento Donde yo decía Señor Revelatele Señor Revelatele Señor Dale una experiencia Señor Tu palabra Es poderosa Dios poniendo en mí Compasión Por alguien Que yo ni conocía Y muchas veces Yo sé que tú lo sientes Porque yo lloro Y porque yo siento Tanta compasión Por las almas Que se están perdiendo Y es porque Dios Quiere que tú seas útil En su obra Dios quiere que tú seas Un instrumento En su obra Y yo lloraba Y yo lloraba Óigame joven Y recuerdo que yo estaba En un ayuno Yo salí del ayuno Y cuando eran las 12 de la tarde Me hice un sándwich Para entregar el ayuno Prendí el televisor Y cuando yo prendo el televisor Jóvenes Estaba una entrevista De Eminem Decía Eminem Y yo me quedé sorprendido Y dije Wow Y cuando yo vi eso La muchacha Que lo está entrevistando Le dice ¿Qué tú le dirías A toda la juventud Que te está mirando Tú como Eminem Que lo has alcanzado todo Y él dijo Yo leí en el subtítulo Cuando él dijo Yo sinceramente Quiero decir Yo soy Eminem Cuando yo salga De esta entrevista La mujer que yo quiera Yo la tengo El carro que yo quiera Yo lo tengo La mansión que yo quiera Yo la tengo Pero estoy buscando Algo que llene Mi corazón Yo estoy leyendo Eso en las letras Y no lo he hallado Lo único que tengo Es una hija Y cuando él dijo Y cuando él dijo eso Pero aún así Hay algo más Ella es mi todo Pero hay algo más Que yo estoy buscando Yo caí de rodillas Y cuando yo abrí Mis ojos Yo no sé cómo Yo tenía mi mano Frente al televisor Y yo estaba orando De nuevo Por ese muchacho Señor Revelatele Señor Revelatele Y algo que me impactó En estos días Es que yo tengo Un hermano Que es barbero Y él no es cristiano Y yo iba a mi casa Y me dice Jerry te tengo que enseñar Algo de Eminem Ese hombre está bien A lo loco Mi hermano No es cristiano Y me dice Escucha este tema Y me puso El subtítulo Y dentro de la letra Decía Yo no puedo entender Él decía en la letra Que un día Le entró A su email Un correo Donde de tantas millones De personas Que le escriben Él nunca lo leía Pero él tenía La inquietud de leerlo Y no lo leía Y en la letra En la canción Él dice Y yo Me dio curiosidad Y entré Y que cuando Él entró Él dice Que él leyó Que era un joven Que le había escrito En inglés Su idioma Claro está Y que le dijo Yo estoy orando Mucho por ti Para que Dios Tenga un encuentro Para que tú tengas Un encuentro personal Con Cristo No lo dijo En esas palabras Textuales Pero lo que Quiso decir Yo estoy orando Para que tú tengas Una experiencia Y encuentres Eso que estás buscando Y en la letra Cantando en el chanteo Él dice Y yo no puedo entender Cómo gente Que a mí no me conoce Mientras gente Que están a mi lado No me ayudan Me desprecian O gente Que lo que están Detrás de mí Por lo que yo tengo Hay gente Que no me conocen Y están deseando Un bien para mí Y eso es lo que Dios Está poniendo En tu corazón Que tú deseas Un bien Ante las almas Que se están perdiendo Alabado sea El nombre del Señor Que tú deseas El bien Ante esas almas Que se están perdiendo Y esa es Una carga Que Dios Está poniendo A la juventud En este último tiempo Una carga Por la obra Misionera Pasión por las Armas que se están Perdiendo Porque esta es una obra Que se dedica A la obra Misionera Y yo recuerdo Que cuando yo cumplí 17 años Yo dije Señor Yo quiero trabajar En un hotel Yo no quiero trabajar En un fast food Gracias Yo no quiero trabajar En un fast food No porque yo me sintiera Orgulloso Voy a tratar de caminar Para ir botando El nerviosismo Porque tengo que botarlo Y le decía El Señor Señor Yo no quiero trabajar En un fast food No porque yo sea Orgulloso Yo quiero trabajar En un hotel Porque en un hotel Yo sé que yo voy a Comenzar a conocer Gente de diferentes Nacionalidades Gente de diferentes Países Y mientras yo trabajo Yo puedo hablarles De ti Mientras yo trabajo Poco a poco Puedo comenzarles A hablarles De aquel que me ha dado Experiencias Que me han marcado Y que me hacen Vivir para ti Sin anhelar Nada de lo que ofrece Este mundo Y recuerdo Que cuando yo llegué A aquel trabajo El Señor me lo dio Para resumir Y cuando yo comencé A trabajar En aquel hotel 17 años A todo el que yo veía Yo le hablaba Siendo sabio Porque en los trabajos No hay que hablar No se puede hablar De Dios Tú vas a hacer Tu trabajo Pero Dios siempre Te va a dar La oportunidad Para que tú Siembres la semilla Y yo recuerdo Que yo comencé A hablarle A todo el que yo Podía Óigame Pero algo Que a mí me dolía Era que yo veía La juventud En el hotel Óigame Aquellos jóvenes Bendito sea el nombre Del Señor Con bebidas alcohólicas Ellos iban caminando Con tantos corillos Con tanta gente Muchacha Donde uno sabía Que en las habitaciones Lo que estaban pasando Eran tantas cosas horribles Y yo decía Dios mío Ninguna de estas juventudes Ustedes tienen sus pensamientos Y cómo es posible Señor Úsame Ayúdame Porque es una carga Que tú como que te quieres Comer al mundo Tú quieres hablarle A todo el mundo Cuántos se identifican Conmigo Alabado sea el nombre De Cristo Y recuerdo Que yo llegué a mi casa Y entrego a las cuatro De la mañana Y cuando voy de camino Comencé a llorar Y a llorar Y a llorar Y mi padre Mientras me llevaba Me dice Jerry ¿Por qué tú estás llorando Con tantos sentimientos? Y me preguntó ¿Por qué él sabe Cuando Dios está tratando conmigo? Yo tenía 17 años Como 16 años 17 años Para aquel entonces Y recuerdo que papi me dijo ¿Por qué tú lloras Con tantos sentimientos? Y yo le dije Papi Es que yo no entiendo Yo le hablo a la gente Yo quiero que ellos Vengan a Cristo Yo quiero que ellos Conozcan lo que yo he conocido Yo quiero que ellos Tengan las experiencias Que yo he tenido Y uno le habla Pero ellos siguen igual La gente no cambia La gente sigue En su desenfreno Y yo llorando Y le decía ¿Por qué uno le habla Y le habla Y no se convierten? Y mi padre Sabiamente me dijo Por la palabra Jerry Jerry Dios no te mandó A ti A convertir a nadie Dios te envió A predicar Y hablar Su palabra Porque yo sembré Y Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Y me dijo Dios Y me dijo Dios nunca Va a permitir Jerry Que a todo el que tú Le hables Tú veas resultados Rápidos Que el que tú le hables Se convierta Que el que tú le hables Rápido comience a llorar Que el que tú le hables Tú digas Wow Como Dios me está usando Dios no va a permitir Todo tiempo Constantemente eso ¿Por qué? Porque puede ser Que entonces Tú te van a gloríes Y pienses que la gloria Es tuya Pienses que la capacidad Es tuya Pienses que la gracia Es tuya Entonces Dios lo que quiere Es que tú sigas Instando a tiempo Y afuera de tiempo Pero Él es el que va A dar el crecimiento Porque la palabra Que tú estás dando No viene De tu corazón Por voluntad propia Proviene porque Dios le está poniendo Para que tú la deposites En otros Cuando papi a mí Me dijo eso Eso a mí me tranquilizó Y yo dije Wow Es verdad Yo tengo que seguir Hablándole las vidas Ese es tu deber Seguir hablando Pero entonces Vas a ver resultados Pero tampoco Vas a verlos Todo el tiempo Para que no te dañes Y entiendas Que toda la gloria Siempre es de quién Yo recuerdo Jóvenes Que cuando yo Llegué al trabajo Eran las 4 4 de la mañana Que yo entraba 4 de la mañana Y cuando yo Llego al trabajo Llego con los ojos Hinchados De tanto llorar Y cuando llego El jefe grande Del hotel Estamos así En turno Entrando Y él me pasa Por el lado Me echa el brazo Y me jala Y sigue caminando Conmigo Y mi jefe Tenía la fama De que cuando Él te echaba El brazo Así Te sacaba del grupo Y te llevaba Sin mediar palabra Mi jefe tenía La mala fama De que venía Un warning O que venía Para la oficina Y yo en mi mente Yo iba ahí A rayos Que dice ahora Yo no he hecho nada Y él me llevó Delante de todo el mundo Con ese Con ese flow Y me llevó Y cuando llegamos A la oficina Se trancó Estoy hablando Del jefe grande Del hotel Diecisiete años Yo tenía Y él me mira Así se sienta Y me dice Adiós que te pasa Porque tú estás Tan hinchado Y yo le dije No, no Estaba Estaba llorando Por algo Pero estoy bien Tranquilo Estoy bien Y él me dice Bueno Tú sabrás Jerry Te estoy trayendo aquí No le digas esto A nadie Por favor Jerry Tú puedes hacer Una oración por mí Y comenzó a llorar El jefe grande Del hotel Él me llevó Con mucho flow Pero lo que pasa Es que aparentan Pero por dentro Quieren que tú Pongas la mano Y tú le presentes Al Dios Que tú has conocido Alabado Dios The microphone A little bit volume Que el Dios Que conozcamos Al Dios Yo no hablo Mucho inglés hermano Eso es Practicando Óigame hermano Y cuando yo Salí de allí Yo estudiaba En MBTI Y recuerdo Que cuando fui A MBTI A donde yo llegué En un instituto Yo estaba cogiendo Un curso de data entry Y ese curso Que yo estaba cogiendo Ustedes saben Que las escuelas Nunca van todos Los estudiantes Siempre faltan En Puerto Rico Aquí son bien estrictos En Puerto Rico Faltan 13 14 Cortan clases Aquí eso no se ve La cosa es Que yo recuerdo Que cuando yo llegué Al instituto Yo estoy sentado Y estoy sentado En la última banca Y cuando yo estoy sentado En la última banca Una de las jóvenes Una de las jóvenes Que estaba al lado mío Estaba llorando Ella estaba vestida De negro Toda gótica Ella Y llorando Con mucho sentimiento Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y mientras ella lloraba De momento Sale uno de los muchachos Y le dice Profesora Al frente Y ella Éramos los últimos Ella está llorando Bien atacada La profesora le dice ¿Qué te pasa? Y ella le dice Nada Missy Tengo muchos problemas Déjeme tranquila Lo que pasa Es que tengo muchos problemas Y el joven Que estaba en la primera banca Dijo Lo que tienes que hacer Es darte un tiro Y se te acaban Todos tus problemas Cuando aquel joven Dijo eso Yo sentí Que era un dardo De Satanás Y que cuando ella llegara Gracias Y que cuando ella llegara A su casa Lo iba a hacer Y yo comencé a temblar En mi pupitra Yo comencé a temblar Porque uno se pone Tan nervioso Uno quiere hacerlo Uno quiere hablar Pero cuando llega el momento Uno se pone tan nervioso Y yo comencé a temblar Y la joven Que estaba al otro lado mío Era apartada Y me dice Tú eres cristiano Tú tienes que hablarle Porque si no La sangre va a caer sobre ti Y así cualquiera Y yo comencé a temblar Y yo me levanté Y dije Profesora Usted es el último Todos los jóvenes Miraron la cara Así para atrás Y yo Ay Dios mío Baje la cabeza Con mucha timidez Y le dije a la profesora Profesora Con el respeto Que usted se merece Así mismo yo hablé Nervioso Con los ojos cerrados Y la cabeza abajo Que es profesora Yo tengo que decir algo El joven que está al frente Ignorantemente dijo algo Que no es cierto Él dijo que cuando ella Se dé un tiro Se van a acabar los problemas Y así mismo Como él sembró eso Que está Enviado por el enemigo Yo voy a sembrar La palabra Y yo le dije Bien nervioso Profesora Cuando tú te quitas La vida Ahí es que empieza El problema eterno Y dije Joven Tu problema Tiene solución Me viré a ella Con los ojos cerrados Y le dije Tu problema Tiene solución Y estaba temblando Y estaba temblando Tu problema Tiene solución Y mientras yo le estoy Diciendo eso a ella Jóvenes Yo sentí Nunca yo he vuelto A sentir eso Yo sentí como una gota Una gotita Que cayó En el mismo medio En el mismo medio De mi cabeza Y yo comencé a sentir Algo que comenzó A bajar Y a bajar Y de momento Yo con los ojos cerrados Le dije Maestra Usted perdone Pero yo quiero cantar algo Y comencé a decir Si en medio del camino Te abandonan los amigos Tú no temas Sé valiente Llegaré Y en el preciso momento Que decidas Tú rendirte Sentirás Mi fortaleza Y mi sostén Y comencé a decir En la clase Estoy sanando Tu herida Aunque está Abierta Y gemas Pero yo no Te he dejado Pues soy tu Dios Que te amo Estoy sanando Tu herida Aunque te sientas Muy solo Yo soy tu Dios Poderoso El que te cuida Y te abriga El que te cuida Te abriga Cuando yo terminé Yo recuerdo Sigue con el piano suave Que la costumbre De tu reconocer siempre De que aquí Toda la gloria Es de Dios Yo vine Y me arrodillé Me creía Que estaba en un culto Y vine Y me arrodillé En el pupitre Y comencé a decir Señor La gloria es tuya 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 Pero de momento De momento Cuando Mis oídos Fueron afinados Y me di cuenta Yo dije Ay padre Yo estoy en el salón Arrodillado Y comencé a mirar Y yo Ay Dios mío Yo no estoy en la iglesia Yo estoy en el salón Que a mí me pasa Que yo hice Y de momento Cuando comienzo A levantar mi rostro Jóvenes Con toda humildad Se lo digo Todos los estudiantes Desde los varones Hasta las muchachas Todas estaban llorando Pero con sentimiento Y llorando con sentimiento Y cuando yo comencé A ver eso Lo que más que a mí Me impactó Fue cuando vi a la profesora Al frente así Con el libro Y mientras ella lloraba Yo veo en la puerta Que era de metal Pero tenía un pedazo De cristal Muchos jóvenes Mirando para adentro Por dentro Por el cristal Y yo estoy viendo Todo eso Y yo estoy viendo Todo eso Y mientras yo veía eso Yo recuerdo Que la maestra dijo Jóvenes yo no sé Qué más decir Pero yo no sé Qué tiene ese muchacho Yo no sé qué decir Y ahí sonó el timbre Y cuando el timbre sonó El timbre sonó Pero fue un timbre Y cuando el timbre sonó Yo entendí Que era que Dios quería Que se quedara todo ahí Y ella no lo dañara Jóvenes cuando yo salí Por la puerta Comenzaron a tirarse Me encima Prácticamente A tirarse Me encima Jóvenes varones Y muchachas Wow yo no sé Qué tú tienes Yo no sé Qué tú hiciste Papi Pero cuando tú Estabas ahí adentro Yo sentía algo Bien demasiado Wow yo sentía Yo sentía algo Bien terrible hermano Aleluya Yo sentía algo Bien fuerte Y vino a mi mente Cuando papi me dijo Dios no permite Que tú veas todo Para que no te dañe Se me tiraban encima Ora por mí Por favor Wow que tú tienes Yo quiero lo que tú tienes Y yo decía Mira esto es bien sencillo Dile Señor Yo quiero tener Una experiencia contigo Pero jóvenes Cuando tú estás corriendo Tú haces o cometes errores Donde el enemigo te da duro Donde el enemigo te da fuerte Y yo tengo que tratar Y yo tengo que tratar de resumir Pero jóvenes Yo recuerdo Que a los 17 años Fue que yo me aparté Porque esa edad Comenzó a darme duro A darme duro No con los de afuera Sino con los de adentro De la iglesia Con los de adentro De la iglesia Gente en que no entienden Los procesos que Dios Tiene con ellos Y quieren entender Los procesos que Dios Tiene con uno Gente en que no entienden Los procesos Los tratos de Dios En su vida Y quieren entender Los tratos que Dios Tiene contigo Entonces en vez de ayudarte Lo que hacen es Desanimarte Pero joven Sea como sea Corre Sea como sea Corre Porque yo me aparté Y fue ahí entonces Donde yo recuerdo Jóven Fue ahí entonces Que yo me aparté Ustedes saben Mi testimonio Empecé A componerte A componerle canciones A diferentes artistas Del género De reggaetón En Puerto Rico A artistas reconocidos Con toda humildad Lo digo Satanás me quería destruir Y después de cuatro años Yo en ese mundo De reggaetón Donde era corista De artistas del género Yo recuerdo Que yo me estaba viviendo La movie Yo me estaba viviendo La película Pero llegó un momento Donde se cumplió La palabra de Dios En mi vida Y es que mi madre Y mi padre oraban Y decían Señor Mi hijo Me están haciendo sufrir Porque se apartó Del camino Pero yo clamo Para que tú Lo vuelvas a traer Para que corren En pos de ti Óigame joven Y gracias a la oración De mi padre Y mi madre Para resumir Yo les conté a ustedes Que yo me encontraba Cantando en España Frente a más de 45 mil jóvenes Yo estaba de corista Estaban las bailarinas Unas pantallas enormes Y mientras yo estoy cantando Yo estoy al garete Yo estoy a lo loco Y yo recuerdo Jóvenes Que cuando yo estoy En ese desenfreno Dios no está por mi mente Yo estoy experimentando Todas las cosas Que ofrece este mundo Y yo recuerdo Que vino una voz Vino una potente voz Que sobrepasó El sonido Que sobrepasó Las fanaticadas Y aquella voz Me dijo Mientras tú puedes brillar Tú estás siendo Uno más del montón Yo me quedé parado En la tarima Y yo decía Dios mío La juventud Se está perdiendo Y mira donde yo estoy Y yo comenzaba A ver toda la juventud Joven Yo recuerdo Que yo salí De aquel show Y nos montamos Atrás en el backstage En las guaguas Que son para los artistas Y yo comencé a llorar Y yo comencé a llorar Le estaba cantando Don Omar Y yo recuerdo Que yo decía Mira Don Omar Quien antes Aunque la gente dice Que era pastor Él no era pastor Él no era pastor Él era un presidente De jóvenes Lo que pasa es Que la gente Muchas veces Para ser bien sensacionalista Lo pone de otra forma Él simplemente Era un joven Que le servía A Dios de corazón Pero no tenía una posición Pero no tenía una posición Como lo ponían Y Satanás Mire como lo ha llevado Y cuando yo comencé A ver eso Estamos los muchachos Así que estamos Y yo le digo A Luni Yo le digo A los muchachos Luni Que entonces Ustedes conocen Como Dios me trajo A Cristo Yo les conté Quiero resumir Y cuando yo me convertí Yo no quería venir A este concilio Cuando yo me reconcilié A los 21 años Yo no quería venir Al movimiento Misionero mundial Y yo dije Yo voy para la iglesia Pero para el movimiento Yo no vuelvo Porque me voy a encontrar Todos aquellos Que me hicieron daño Me voy a encontrar Todos aquellos Que tan alegres Por como Satanás me dio Porque el enemigo Empecé a ponerte Tantas cosas en la mente Y yo estaba reconciliado Con Dios Y no estaba yendo Fui a tres iglesias De tres concilios Y no voy a decir Los concilios Por ética Pero concilios Que se guardaban Y cuando yo entraba Decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Concilio de grandes Y yo decía Guau ¿Qué es esto? Y dije Pues me voy para casa Y empecé a buscar A Dios en casa Y recuerdo Que mientras lloraba Como mi vida era Todos los días De madrugada Yo pasaba Las madrugadas Vigilando Y si tú Vigilas de noche Tú vas a empezar A tener Unas experiencias Inolvidables Porque para tú Ver cosas Que tú nunca Has visto Tú tienes que hacer Cosas que tú Nunca has hecho Tú no vas a ver La gloria de Dios Con creerte Que es venir a la iglesia Y levantar las manos Y llorar Un par de lágrimas Y salir ya No, no, no Tú tienes que salir Diciendo Estoy pasando Por el valle De la sombra Y de la muerte Pero cuando yo salga De este campamento Voy a seguir corriendo Para ver La gloria de Dios Y yo recuerdo Que mientras yo estoy orando Mientras yo estoy orando Eran como las 3 de la mañana Estoy a oscuras A luz apagada Ventana cerrada En mi cuarto Orando de rodillas Y mientras yo estoy orando Sentí la voz Del Espíritu Santo Cuando me dijo En mi corazón Tú vas a volver Al lugar Donde yo te he puesto Y yo comencé a llorar Vas a volver Al lugar Donde yo te he puesto Eso no me lo dijo Un evangelista Un pastor Me lo dijo Aquel que es Un Dios personal Un Dios personal Y llorando Y mientras yo sentí Que Dios me dijo Eso a mi corazón Yo dije Señor Ok Señor Ok Y entonces comencé Por segunda vez A sentir la voz Del Espíritu Cuando me dijo Quiero que hagas Trabajo personal Y yo dije Señor Como tú quieres Que yo haga Trabajo personal Si yo no llevo Ni tres semanas Reconciliado contigo Y vuelve la voz Y me dice en mi corazón Yo quiero que tú Hagas trabajo personal No estamos hablando De que Dios me está diciendo Vete iglesias a ministrar Para tú hablar de Cristo Aunque tú lleves Un día de convertido Háblale al que te encuentres Por el camino Y después vienes Al lugar A predicar En los lugares santos Oiga mi recuerdo Que cuando el Señor Me dijo Ve quiero que hagas Trabajo personal Le dije por segunda vez Señor Tú sabes que yo no puedo Hacer trabajo personal Dios mío Cuando yo salga Por esa puerta Señor tú sabes Que yo conozco Mucha juventud por ahí Me van a decir Jerry tú eres bien charlatán Los otros días Tú estabas en la disco Con nosotros Moviendo el esqueleto ese Y ahora tú quieres venir A decir Que Cristo me ama Tú estás lo loco Las excusas Que yo le ponía Al Señor Y sentí Cuando volví Me dijo Quiero que hagas Trabajo personal Y yo le dije Señor Yo soy un niño Yo no sé hablar Joven Yo estoy hablando Con el Señor Llorando Con mis ojos Trancados Oscuras En el cuarto Señor Yo estoy Yo soy un niño Yo no sé hablar Y comencé a imaginarme Señor Cuando yo vaya a una puerta Y yo toque Y de momento Salga esta persona Y me diga Wow Mira un joven Porque nosotros los jóvenes Impactamos a la gente Cuando salimos Y yo decía Dios mío Cuando yo vaya a una casa A hablar La persona me va a atender Y por consiguiente Me va a hacer preguntas Que yo me siento Yo me siento incapaz De saber responder Yo soy un niño Jóvenes Y de momento Yo veía en mi mente Que decía J.E.R.1 J.E.R.1 Y yo J.E.R.1 Y yo decía Yo creo que eso es Jeremías Y fui Y prendí la luz Abrí la Biblia Usted sabe que uno dice Déjame leer Abrí la Biblia Y cuando leí Comencé a leer Dicía Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Yo estoy leyendo Eso Y yo estoy Wow Y dice Y me dijo Y yo dije Ah Ah Jehová He aquí No sé hablar Porque soy un niño Joven Yo había oído Eso 20 mil veces En la iglesia Pero como muchas veces Tú vienes a la iglesia Y tienes la mente En otro lado Yo ni me acordaba De eso Y yo recuerdo Que cuando yo leí eso Yo le acababa De decir al Señor Él llorando Señor yo soy un niño No voy a saber contestar No voy a saber responder No voy a saber actuar Él me dijo Jeremías capítulo 1 Y cuando yo comencé A leer Ah Jehová He aquí No sé hablar Porque soy un niño Óigame Yo comencé a llorar Y yo dije Wow Lo que yo le dije Al Señor Él me lo está mostrando Por la palabra Y yo comencé a llorar Y yo comencé a llorar Y dejé de leer Y cuando comencé A leer de nuevo Vi cuando continuaba Diciendo No digas Eres un niño Porque a todo Lo que yo te envíe Irás tú A todo Lo que yo te mande Porque Es aquí Que yo pondré Palabra En tu boca Y me dispuse Saliendo de ahí Tuve mi primera Experiencia Personal Ministrándole una vida Tú quieres Sabiduría Tú quieres que Dios Te sea sabiduría Tú tienes que buscarla De rodillas Algo que a mí me impactó Y yo le dije Es que Thomas Alva Edison El que inventó La bombilla Cuando le preguntaron ¿Qué te llevó A crear la bombilla? Inventarla Thomas Alva Edison Dijo Lo que pasa es Que de un 100% Yo puse un porciento De inspiración Crear la bombilla Pero entonces Puse un 99% De dedicación Y entonces La pude crear Hay jóvenes aquí Que tienen el porciento De inspiración Quieres ser útil Quieres que Dios te use Quieres que ver Ver su gloria Pero te falta El 99% De dedicación Y cuántos están dispuestos A sea como sea Correr Y darle El 99% De dedicación Y en la iglesia Del hermano Jorge Álvarez Tesorero de la obra Del hermano Jorge Álvarez Recuerdo que cuando Estoy sentado En la iglesia Fue un joven A predicar Que no era de la obra Y cuando él Terminó de predicar El mensaje A mí me ministró Y yo comencé Y pasé al altar No, no Yo iba a pasar Pero me devolví Porque pasaron Muchos jóvenes Y dije Me voy a quedar aquí Y estoy en mi mente Señor dame sabiduría Para predicar tu palabra Señor dame entendimiento Para hablarle a las vidas Señor dame entendimiento Para hacer un instrumento En tus manos Por favor Yo quiero ver más tu gloria Yo no quiero seguir Viviendo de testimonios pasados Yo quiero ver más tu gloria Más tu gloria Y yo recuerdo Que mientras yo estaba Diciéndole eso al Señor Yo estaba casi en lo último El predicador se bajó Vino a donde mí Y me puso la mano En la frente Jóvenes No es que Dios No es que yo sea El nene lindo de Dios Usted dirá Pero por qué Dios Le dé esas experiencias a él Y a mí no Dios te las quiere dar Lo que pasa es Que Dios no te las va a dar Simplemente porque tú llores Dios te las va a dar Cuando tú lloras Y tú le dices No, no Pero yo voy a seguir Hasta que llegue Porque yo voy a ser Como sabes No te dejaré Hasta que me dejes Una experiencia Que me marque Oiganme yo recuerdo Que aquel joven predicador No era de las obras Y llegó y me puso la mano Y me dice Me estás pidiendo sabiduría Y yo cuando abrí mis ojos Que vi Los zapatos A mí me gustaron Los zapatos del Mientras él predicaba Y yo dije Es el predicador Y me dice Me estás pidiendo sabiduría Y te la voy a dar En el oído me decía Pero me dijo Pero demando más de ti La Biblia dice Joven Si alguno está falto De sabiduría Pídala a Dios El cual la da abundantemente Y sin reproches Y te será dada Dada La Biblia dice Si tú inclinarás tu corazón A la prudencia Si tú clamares A la inteligencia Y a la prudencia Tienes tu voz Si tú la buscares Como a la plata Y la escudriñarás Como a tesoros Entonces Tú entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Proviene el conocimiento Y la inteligencia Y esa sabiduría Se ve Cuando quizás Tú no tienes Mucha teología Mucha hermenéutica Pero tienes algo Y es una relación Personal con Dios Y Él pone palabras En tu boca Como aquella señora Cuando yo llegué Con un joven Que está aquí Un matrimonio Joel y Wendy Que Joel me dio trabajo Empezando en la iglesia Él me dio trabajo Y me dijo Jerry vente a trabajar conmigo Vente a trabajar conmigo Y yo comencé a trabajar con Él Poniendo molduras En unos hogares Y yo recuerdo Que cuando yo estaba En aquel hogar Él se fue a hacer algo Pero eran hogares de chavos Y había una señora Que estaba Era ama de casa Y mientras esa señora Estaba allí Yo recuerdo Que ella me miró Yo estaba vestido Todo loco En maones Yo no estaba vestido Así decentemente Y ella me miró Y me dijo Joven Tú eres de la iglesia ¿Verdad? Y yo Sí, sí Amén Y me dice Yo te voy a hacer una pregunta A ver si tú me la puedes contestar Cuando ella me dijo eso Yo dije Ay Dios mío Señor Que me va a preguntar Y me dice ¿Verdad? Que una persona Que ha estado toda su vida A lo loco Matando Violando Haciendo Deshaciendo Viviendo una vida desenfrenada Y eso de que A los últimos minutos Antes de morir Señor perdóname Señor ten misericordia de mí Por todo lo que yo hice Señor por favor Ayúdame Ella me decía ¿Verdad que esa gente No tiene un perdón de Dios? La linda Estuvieron toda la vida Haciendo y deshaciendo Y ahora vienen a lo último A decir Señor perdóname ¿Verdad que ellos No tienen perdón de Dios? Y yo decía Wow Cómo yo contesto esto Y yo decía Cómo yo contesto esto Porque lo que ella dice es cierto Todo el mundo matando Violando Una vida desenfrenada Y que ahora venga y diga Señor ¿Usted sabe qué? Que siempre que yo me veo pillado Utilizo la estrategia Y te la voy a dar más bonita Y le dije Yo voy a contestarle la pregunta Pero primero tengo que hacerle Una oración por usted Vamos a orar Señor Y como tú estás ungido Y tú estás marcado por Dios Jeje Ya ella estaba como que Y de momento comenzó a bajar La palabra Y yo le dije ¿Usted tiene hijos? Me dijo Sí, yo tengo dos hijos ¿De qué edad? Me dijo la edad Yo sé que eran contemporáneas No recuerdo bien Eran niños Siete, cuatro años Y yo le dije Vamos a poner que usted Le enseñó a su hijo Lo que es valores Lo que son hacer las cosas bien Usted no le enseñó lo malo Usted no le enseñó a su hijo A hacer cosas malas Pero cuando su hijo Empieza a crecer Su hijo se encuentra En la escuela En la universidad En el trabajo Con jóvenes Que no tuvieron el privilegio De ser educados Con padres Que le enseñaron valores Y al ellos unirse Con estos jóvenes Su hijo Como ahora tiene la elección De escoger voluntariamente No lo que dice mamá Sino lo que él va a decidir Viene su hijo Y se va con el corrillito De la escuela A fumar un poquito Pero entonces su hijo Que ya tiene 16 años Está fumando Y poco a poco Empieza a juquearse Y comienza a juquearse A juquearse Hasta que llega el momento Que su hijo viene Y comienza a sacarle Este dinero Robándole dinero Pero está otro niño Que siendo detrás de él Donde usted no quiere Que su hijo también Chiquito se dañe Entonces usted Con dolor en el alma Con dolor en el corazón Tiene que botar A su hijo de su casa Para que no le dañe A los otros que vienen detrás Y yo le estoy diciendo A aquella señora Pero entonces Pasan los años Pasa el tiempo Usted no sabe de su hijo Y pasan como 10 años Y un día A las 3 de la mañana Mientras está lloviendo El espíritu me puso Una escena Bien, bien fuerte Mientras está cayendo Lluvia Relámpago A las 3 de la mañana Un frío terrible 20 años después Usted siente Que tocan Desesperadamente A la puerta Pum, 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 pum Y cuando tocan A la puerta Usted siente Que abre la puerta Y de momento Se cae en sus brazos Una persona Maloliente Una persona Andrajosa Una persona Con una jeringuilla En su mano Temblando Por una sobredosis De droga Y mientras esa persona Está convulsionando Usted la está viendo Ahí Pero usted sabe Que es su hijo Porque se acuerda De su hijo Y mientras él Está ahí Maloliente Él convulsionando Entre la vida Y la muerte Comienza a decirle Mami Mami Perdóname Por todo el dolor Que yo te causé Mami Yo fui Yo fui el que Cogí el camino malo Mami Yo fui el que Escogí hacer Todas estas cosas Yo fui el que Te causé Todo este dolor Pero mami Yo te pido Por favor Que tú me perdones Por favor Perdóname Y cuando yo estoy Mirándola a ella Ya ella estaba llorando Y mientras ella Está llorando Yo le digo Dígame usted Usted como madre Usted la perdonaría Y ella llorando Me dijo Pues claro Que lo perdonaría Si fue mi hijo Y lo cargué En el viento De mi madre En el viento Por nueve meses Claro que lo voy a perdonar Pero algo Que yo te voy a dar En este consejo Siempre que tú hables Aunque sea un consejo Aunque sea una analogía Siempre acompáñalo Con la palabra Porque si no No tiene validez Cuando tú lo acompañas Con la palabra Hace mayor efecto Y recuerdo Que entonces Bajó la palabra A mi corazón Y yo le dije A aquella señora Usted sabe que Que Jesucristo Estaba en la cruz Del Calvario Y había uno A la izquierda Había uno A la derecha Y uno le decía Señor Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Acuérdate Y el que estaba Al otro lado Le decía Chico pero hoy No se puede salvar El mismo Y tú le estás Pidiendo clemencia Óigame Que ignorante Que mucha gente Desconoce Cuán grande La misericordia De Jesús Y le dijo De cierto Te digo Que desde hoy Desde hoy Desde hoy Estarás conmigo En el paraíso En el paraíso En el paraíso Aleluya 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 Pero yo te pregunto Joven Que te estorbó A correr La Biblia dice Vosotros Corríais bien Tú estabas Corriendo bien Tú sabes Que en tu corazón Por peor Por peor que haya sido Lo que te haya pasado Tú sabes Que tú estabas Corriendo bien Y Satanás También lo sabe Por eso te estaba Tirando Y te tira tan fuerte Porque Él sabe Porque Él sabe Que lo que hay En ti Es puro Él sabe Que lo que hay En ti Es real Que no proviene No proviene De nadie Proviene Del Espíritu Santo Todo el que pase Se va de rodillas De rodillas Aleluya Poderoso Dios Aleluya 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 En la obra Del Movimiento Misionero Mundial La obra Del Movimiento Misionero Mundial Es una obra Pentecostal Pero aunque Es una obra Pentecostal Evangélica Pentecostal Hay algo Que nosotros Tenemos que tener Bien presente Jóvenes Que yo le he visto Aquí mucho Aquí en North Carolina Yo le he visto Mucho A veces se enfoca Mucho más que En los coritos A 100 millas Por hora Y es bueno A mí me gusta A veces estamos En los coritos Con la batería Pan, pan, pan Para que Baje el fuego A mí me encanta Eso Pero yo te voy A decir algo Esta es una obra Que jamás Ha corrido Por emocionalismo Ni sensacionalismo Es una obra Que nació En el corazón De Dios Y Dios Lo que prefiere Es Que en vez De que tú Corras Es bueno Correr en el fuego Esta obra La juventud En vez de tú Salir corriendo Oígame Quizás en el coro En el fuego Dios lo que quiere Es que tú Empieces A dejar Que corran Las lágrimas Que corran Las lágrimas Que corran La carga Que tú le digas Al Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Yo quiero ser útil Yo quiero ser útil Que cuando Satanás Te recuerda Tu pasado Tú le digas Es verdad Satanás Yo fallé Es verdad Satanás Yo hice el error Pero sabes Que Satanás El Señor Me perdonó Y no se acuerda De mi pecado Hay de ti Que no puedes Arrepentirte Pero yo tuve El privilegio De arrepentirme Y aquí hay jóvenes Llorando Que Dios Los está marcando Con el fuego Del Espíritu Santo Y son jóvenes Que Dios Te está haciendo El reto Para que tú Corras Para que tú Corras En pos De las almas Los jóvenes Se fatigan Y se cansan Los pastores De esta obra Los presidentes Los organizadores Los líderes De esta obra Son gente Son gente Ya madura En el Señor Pero también Muchos son maduros En edad Muchos han entrado En una edad Que no tienen La fuerza Que tenemos Nosotros Joven Y ellos necesitan Poder confiar En nosotros Que no Corrompamos Ni dañemos Lo que le costó Tanto sacrificio El hermano Luis de mi Ortiz Lo que le ha costado Tanto sacrificio A los que han Continuado En esta obra Y si hay algo Que quiere el pastorado Dentro de esta obra Es que nosotros La juventud Seamos una juventud Madura En el espíritu Una juventud Madura Que actuemos Aleluya Con decoro Que actuemos Con rectitud Que actuemos Como jóvenes Santos Delante del Señor Adiós Adiós